¡Párate ahí! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! Mira lo que te voy a decir, tú te vas pa' Cuba, te guste o no. Marina, pero yo no puedo ir pa' Cuba en esto, yo peso mucho y las liras te van a costar muy caro. No importa, yo tengo dinero pa' pagar todo lo que sea, te vas pa' Cuba. Espérate, Marina, espérate, no, es que yo no tengo miedo, la oscuridad. Eso no tiene ningún problema, mira, yo te doy una vela y la metes en la caja. Y ahí digo, empiezas a... Espérate, espérate, Marina, aquí adentro me voy a morir de hambre. No, no, que te vas a morir de hambre, mira lo que yo tengo pa' ti, mira, tengo pa' ti caramelo, mira, ahí están. ¿Caramelo nada más? Eso es lo mismo que de los aviones que van a Cuba, caramelo nada más, mete la cabeza, dale. Te lo tienes que poner así, fíjate. Oye, ¿qué es lo que pasa allá atrás? Nada, Marina, que este tiene una sofocación y unos sudores y no se quiere poner eso. Yo lo voy a ver ahí. Oye, niño, lo primero que tiene que hacer es apagar el radio ese que tengo metido aquí en la Huataca, apaga eso. Y lo segundo es que yo te dije a ti que te carmaras, que yo te dije que esto era así. Cármate y no me estés protestando más. Bueno, ya yo me tengo que ir, Marina, suerte con la misa espiritual esta vez. ¿Ya tú te vas? Sí, ya yo me tengo que ir ya, es otra cosa que hacer. Buen viaje, mi sobrino. Cuídate mucho, que están quitando carros por ahí. Que pasen los buenos espíritus. Marina. Ay, esto no es un buen espíritu, ¿qué coño es esto? Marina, Marina, quiero peso. ¿Eh? Quiero peso. ¿Quieres peso? Peso. En eso estamos todos aquí. Todo el mundo quiere recaudar peso, recaudar menudo, recaudar las casas, recaudar los carros, todo. No, no, madrina, lo que quiero es peso corporal, peso corporal. A mí esto es lo más grande de la vida, yo llevo siete meses en este país, que a mí me hace daño, doctor María, necesito ganar peso. Venga acá, mi vida, tú no tendrás un parásito comunista que no te deja meterte para adentro de las comidas de Miami. No, yo no tengo ningún parásito. Mire, yo le voy a dar a usted, le voy a dar a usted siete mil dólares, que llevo ahorrando con muchísimos... ¿Siete mil dólares me vas a dar? Ayúdeme, ayúdeme con este lío de la comida, madrina, por su madre. ¿El cual es lo que tú estás haciendo? No, no, ya no hay más nada, mijo, ahí no hay más nada. ¡Jeje, un peso! Bueno, siete mil, un peso. Muchacho, mira, por siete mil, un peso, yo te digo lo que tú tienes que hacer con la comida, con la merienda y con el almuerzo también. De verdad, de verdad. Vamos a bajar los espíritus, que yo no tengo mucho tiempo en esta consulta. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Sí, 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 sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí viene mi gitana, mira cómo dice. Pero la muatona. ¡Josú, hijo mío! Veo que no asimilas la comida de este country. Y yo, tu gitana, te va a traer al culpable de todo eso aquí. Ahí está, ahí no. Y él te va a dar la solución a tu problema. Ahí va pa' acá. Ahí viene. Compañeras... Y compañero, miembro del buró, que no sea ninguna parte. Miembro del buró político. Ya nosotros estuvimos analizando el problema que usted tiene. Con la comida del exilio y la mafia de Miami. Y quiero felicitarte por tener un estómago rehusario. ¿Por qué felicitarme? ¿Por culpa tuya? ¿Por culpa de quién? Nombre y apellido. Usted, usted... Parece que usted no quiere hablar. Usted lo que tiene que hacer para arreglar el problema ese que usted tiene no es el de novención a vener. Es sembrar la mata revolucionaria que nosotros tenemos. ¿Qué mata es esta revolucionaria? ¡Que pase la indestructible mata a Rosaria! ¡Ey! Déjame decirte que esta mata... ¿Sabes cómo se llama esa mata? Marumba. ¡Esa es la moringa! ¡Esa es la moringa! ¡Esa es la moringa! ¡No lo invento! ¿Por qué me dijo usted que yo tengo que ir a Miami a comer moringas? Oye, ¿por qué no? Yo soy la mata revolucionaria creada por el comandante. Y soy el futuro plato nacional de Cuba. ¡Dile el nombre tuyo! Yo me llamo... ¡No le digas al chichista! ¡Dile tu nombre! Oye, ¿qué picazón tengo? No empiece con un picazo. Tienes que decirle... Tato, tate quieto. Pues tate quieto que tienes que decirle las cosas. ¡Dile cuál es el nombre tuyo! ¡Esta me da una calor! ¡Ningún calor, dile! ¡Esa! ¡Mire! ¡Pero yo nunca he visto una mata hablando sola! ¿Esto qué es? No, me voy a decir una cosa. Dicen que esta mata tiene una propiedad de que es lo más grande del mundo. Tengo los gajos en el medio. Esta mata, como usted ve, tiene... Pero tiene también... Yo lo que pienso es que en cada cuadra se pueda sembrar una moringa. ¿Qué es lo que pasa con la cuadra? Incluso a Camilo. ¿Qué es Camilo? No se le va a tirar más flores, le vamos a tirar moringas. ¡Ay, mi madre! Se le vamos a tirar más flores, le vamos a tirar moringas y se las tiramos al mar. ¿No es verdad? ¡Mira, yo creo que tengo una calor tremenda, chico! ¡Oye, pero este es un hombre escondido que te... ¡Oye, cállate! ¡No eres un estafador, chico! ¡Oye, cállate! ¡Tú lo que eres una delincuente! ¡A mí me habían dicho! ¡Yo no soporto nada, chica! ¡A vos lo llaves! ¡A la madrilla! ¡No, no voy a mentir! ¡A la madrilla! ¡A la madrilla! ¡A hasta aquí se acabó el chistecito de... ¡No, chico! ¡Mira, mi alcalde! ¡Si te vas a quitar la mata, te la quitas entera! ¡Esa es mi pelo, carina! ¡Es mi pelo! Yo lo que le digo... ¡Y usted es un estafador y yo me voy de aquí! ¿Cómo que usted se va de aquí? ¡Oiga, oiga! ¡Usted no quiere dinero! ¡Ya pasó! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero antes de irme! ¡Tiene un miedo que le pregunte! ¡No, no, no! ¡Yo quiero mi dinero ahora mismo! ¿Dónde está mi dinero? ¡Ele, cuá! ¡Traile el dinero! ¡Oye, tú no tienes la cara así del espíritu que yo voy a hacer! ¡Rápido! ¡Dale, dale el dinero! ¡Dale el dinero acá! ¡Dale el dinero que ese tiene que ir! ¡Dale! ¡Dale! ¡Falta un peso aquí! ¡Dale el peso, le cuá! ¡Falta un peso aquí! ¡Ele, cuá, dale el peso! ¡Mira dónde lo tiene guardado! ¡Dónde mismo guarda los... ¡Dale el relincuente que son! ¡Te salvaste que me hiciste esto porque yo te iba a decir a ti que te voy a meter en la policía! ¡Dale, espierta, está acá lo que tienes que hacer! ¡Coño, no volvió a salir más esto en el cuá! ¡Qué descarado que son! ¡Gracias mío, gracias a lo que tienes que hacer! ¡No, gracias a nada, madrina! ¡Vete a ver a Zambi! ¡No, no, 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 a Zambi nada, madrina! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero que te voy a poner malo esto para que sepa! ¡Mi dinero, si no voy a poner esto, cuadrado! ¡Tienes un mascarácter como si te hubieran cargado el carro! ¡Mira para acá, mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Lee lo que dice aquí! ¡Pacúa! ¡Dice aquí! ¡Juasito! ¿Qué? ¡Ele, cuá! ¡Ele, cuá! ¿Verdad que sí? ¡Mételo para adentro que te va! ¡No, para Cuba! ¡No, para Cuba te va!